Hola a todos, yo soy Luli y el día de hoy les ofrece saludando desde Universal Studios En realidad estoy en el City Walk, pero vamos a estar entrando hacia Islas of Adventure porque tenemos Everything Park Entry que es un beneficio que pueden acceder personas que compran entradas de Universal con agentes especializados o también las personas que se hospedan dentro de un hotel de Universal Entonces, ¿qué pasa con esta situación? Vamos a poder entrar una hora antes de que todos los demás hacia las áreas temáticas de Harry Potter en alguno de los parques que están designados Es una idea fantástica, sobre todo porque las áreas de Harry Potter suelen ser las más concurridas durante todo el día Entonces, ¿qué logramos con esto? Hacer atracciones con un tiempo de espera mucho, mucho menor y encontrar lo que es Hawks made out of Nani según el día Completamente vacío, con muchas menos gente, más posibilidades de fotos lindas mejor vista para gross stores y demás Entonces es una oportunidad increíble que no podía dejar de mostrarles, no podíamos dejar de aprovechar Así que son sobre las 8 de la mañana Y vamos a ir entrando Hoy me van a estar acompañando en mi día de parque Recuerden que hasta el mediodía Luego ahí continuamos con otro vlog Así tenemos dos vlogs por día de parque Me acompañan más y yo les comparto un poquito más de mi día Miren la diferencia que es entrar a esta hora Hay muy poquita gente La que está allá Mucha va al ingreso temprano Y hay mucha gente también que llega con anterioridad Con mucha antelación Como para entrar También al momento en que se habilite la entrada regular Pero estamos un margen de tiempo Hoy la entrada se habilita hacia Island of Adventure Y como abre a las 9 El ingreso temprano es a las 8 de la mañana Hola, buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias Muy bien Gracias A ti también ¿Qué más? Buenas tardes, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡No, no, no! Si te vas a lavar, no lo entendías, eh? ¡Euge! ¡Salchicha! ¡Ay, salchicha! Bueno, y acá estamos con el castillo de fondo Aprovechamos la mañana para hacer La atracción de Hagrid la hicimos en 15 minutos aproximadamente Porque estuvimos esperando a que abriera Una vez que abre, te dejan pasar a todas las personas que están ahí Que están ahí, porque fue de stand-by Sí, no fue por Virtual Line La otra vez la hicimos por Virtual Line Después fuimos a la atracción de Forbidden Journey y también tenía 10-15 minutos, como todos varios No la hicimos por Single Ride, pero recuerden que también tienen Esa posibilidad Y luego hicimos Taitos de Hipogreek Porque tenía 10 minutos y La verdad que la vista, como siempre les digo, vale la pena Es bonita, nos acudió un poco, pero estamos bien Les voy a insertar una foto en la cual yo no salí Pero Sí, sí estaba ahí Así que el día está lindo Está empezando a calentar un poquito el sol Y vamos a seguir mostrando un poquito lo que vamos haciendo ¡Gracias! ¡Gracias! Solo quiero que sepan que yo ya tengo grabada una novia Epcot Y ahora tenemos grabada una novia Universal Ahora vamos entrando acá a Jurassic Park ¿Vamos a hacer atracciones? Quizás, quizás no Solo sé que Las mamuchas se están sacando fotelis Bueno Estamos acá con el grupo Los Valientes estamos caminando hacia la Velocicoster Yo les dije, no estoy preparada mentalmente Vamos, vamos, bueno, estoy yendo a la Velocicoster Porque la verdad tengo menos poder de edición que una gallina Así que La pregunta es ¿Quién va a subir a la Velocicoster? Voto sí o voto no Sí No, no puedo No, no, sí o no No ¿Cómo que no? Por ahora no Creo, es un no ¡Ay, ni mamucha! Vamos a hacer las mismas 3 de siempre ¡Ay, Dios santo! ¡Paren, paren, paren! Cambió el panorama ¡Vengan acá, mierda, ven! ¡Paren todo, paren todo! A ver, acérquense ¡Levanten la mano a las que se van a subir a la Velocicoster! ¿Qué pasó? Bueno, chicos, nos bajamos oficialmente de la Velocicoster Necesitamos escuchar veredicto ¿Vamos también? Es increíble Estuve dos meses tratando de subirme sin poder Frenándome en la puerta Y cuando me subí Lloré, no casi Lloré casi antes de subirme Fue increíble Es muy segura Te agarra bien Y en esa caída Que desde acá abajo se ve terrible La sensación de vacío no existe Así que Dios, vengan, súbanse Así que recomendamos absolutamente la Velocicoster Lo dice Pau que estuvo muriéndose de ganas de subirse No se animaba, se subió Y ahora realmente la recomienda, chicas Bueno, es que tiene un problema con la adrenalina Estamos tratando de tratarla Pau, out of coke Yo subí, me pareció buenísimo Lo que sí, terminé recontra cansada Como si hubiera corrido una maratón Bueno, Sofira, ya la tenemos Subanse, subanse Suban, suban Y me falta la Yuli Yuli Yulita No, no, no No se parece a nada en el mundo Es espectacular Impressive Aprobada por las chicas Así que tenemos un nuevo grupo de valientes Hoy somos seis Nos quedaron dos rezagadas Pero la vemos difícil de comentarlas ¿Por qué queremos siempre comentar a la gente que haga atracciones? Es importante tener en cuenta Sobre todo aquí Vean lo que son estas Estos fieles Es lindo Incentivar a la gente que las haga Porque si estamos viajando mucho Y de repente pagamos mucho dinero por venir acá Y lo logramos Y alguien que le pica el bichito de la duda Porque no es lo mismo una persona que dice Tengo mucho, mucho miedo Yo no me subo A mi me dan miedo las atracciones En ese caso es preferible dejar a la persona que no se suba Que disfrute el parque de otra manera Pero, como en el caso de las chicas Como en el caso de las chicas que de repente Tenían ganas Les intrigaba Que sí, que no Esa gente, está bueno decirles Que los vamos a acompañar Que cualquier cosa se pueden bajar Porque también es verdad Que si llegan a la atracción y les da miedo No se sienten seguros Se pueden bajar sin ningún problema Avisan a uno de los trabajadores de acá Y ellos les bajan sin problema Entonces, por eso nosotras tratamos de convencer a las chicas Dijeron que sí Y como ven bajaron maravilladas ¡Suscríbete al canal! 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 Están felices, malditas. También me mojo una manga, pero estoy bastante entera. Bueno, y ahora estamos en Skull Island, Reign of Kong. Vamos a subirnos a esta porque tiene muy poquito tiempo de espera. La verdad que es bonita y les voy a estar mostrando porque todo lo que es la cueva de Skull es muy, muy bonita. Muy bella. Siento que hicieron un muy buen trabajo con la ambientación de esta atracción. La escuchaba Paula gritar y me distrae. Así que vamos a ir acá. Las chicas, estamos todas de acuerdo. Las vamos a subir todas. Así que, here we go. Vamos entrando entonces a Kong. Creo que lo que menos me gusta de esta atracción es la de la fila. No, 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 no. Hola, a ver. Nos traen desde ahí, a ver que parece que venimos delantero. Ahí vamos. A ver las pibas. Apa. Acá las chiles. Holy. Holy camp. Yo perdí mi nombre Bueno y salimos de Pong y ahora estamos caminando por esta área que es Thul Lagoon, no se las había mostrado hasta ahora porque pasé ayer recién de noche El día anterior que habíamos venido ni siquiera llegué a grabar esta parte porque no vinimos, así que miren acá Nota mental, no se acerquen ni siquiera a sacar fotitos porque se mojan El día de hoy me estoy mojando más de lo normal, más de lo que me gustaría y más de lo que mi cuerpo supera, tolera Algo lindo de esta área que es Thul Lagoon, como les decía, es un área que está dedicada a lo que son, por ejemplo, cómics o personajes clásicos como Popeye, Dudley the Wright que es la atracción que acabamos de ver De hecho, ese se llama Dudley the Wright Falls, algo así Y como ven son personajes super clásicos, super bonitos Es algo un poquito más retro, pero realmente creo que está muy bien armado y siento que la inmersión está muy muy bonita Miren ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, seguimos en nuestro video de parque, las chicas están pero, on fire Así que me dicen, Spiderman tiene 5 Hi babe, allá vamos Y la Hulk tiene 10, así que me van a volver a subir a la cosa esa verde ¡Ay, qué es esto! ¿Por qué? ¡Aquí está! Quería haberte hacía algo, pero no sé nada Tacta con la mamá de Spiderman Mamá de Spiderman Hoy pusimos cola con Julia acá Yo no le sabía Ah, estamos acá nomás Dale, ¿qué van? Estamos ready, se la pasé con lentes hoy, chicos Bueno, ahora nos encontramos, como ven, en la tierra de Marvel Recién salimos del simulador de Spiderman ¿Qué van a poder encontrar en la tierra de Marvel? Obviamente, todo inspirado en distintos tipos de superhéroes Por ejemplo, ahí tenemos Doctor Doom Tenemos por allá Spider-Man Acá tenemos a Wolverine Así que hay distintos superhéroes Por allá está Ahí tenemos a uno de los villanos Así que, ¿cuántas reflexiones van a poder encontrar? Tienen el simulador de Spiderman Tienen allá está Doctor Doom Y Hulk también pertenece a Parte de, obviamente, la Mundia Rusa de Hulk Pertenece a la de los superhéroes Hasta Aria Y increíblemente tenemos algo que mucha gente ignora Y están muy buenos Allá tenemos el Acelerator O algo así que se llama Que son de Storm Es decir, de Tormenta de los X-Men Son algo así como unas tazas locas Pero mucho más fuertes Así que, para que sepan Ahí tenemos las cuatro atracciones Que incluye esta tierra Son, creo que son un poquito más fuertes No es como pasa quizás En Classic Park Que tenemos de repente Atracciones varias Cuatro y variadas Para distintos tipos de personas Acá en cambio Son más fuertitas Quizás Fuertecitas Quizás podrían llegar a subirse con niños A la de las tazas de Storm Sí, no es que no se van para niños Pero niños que se asustan un poco Que se marean Quizás no Entonces, por eso digo No es necesariamente Para todo tipo de público Hay que ser un poquito más selectivos En esta área Pero realmente Los stores Y todo lo que es La calle principal Donde están Los escaparates Donde uno va caminando Y ve Son bellísimos Miren esta taza 14,95 Y está muy linda Miren esta taza Por ejemplo Podemos conocer a Dr. Dooms Y al Duende Verde El Duende Verde me parece fantástico Y hablando de eso también Encontramos a Storm Y encontramos también A las chicas de X-Men Bueno Y recién bajada De la Velocicoaster Nos estamos yendo Hacia el otro parque Vamos a pasar por el Expreso de Hogwarts Así Caminamos un poquito menos Y disfrutamos un poquito más Acá entonces voy cerrando El vlog del día de hoy Bastante largo Les agradezco muchísimo Por haberlo visto Si este video les gustó No se olviden Darme su me gusta Y suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que no se pierdan Ninguno de los videos Grabados directamente Desde acá Desde Orlando Y acá les mando un beso enorme Yo voy a seguir disfrutando Mi día de parque Bye Chau 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 Chau